La palabra clave super tiene dos utilizaciones similares pero un poco diferentes en Java. Hemos visto una que es la de llamar al constructor cuando le pones un paréntesis y esto solo se puede utilizar en los constructores. Solo los constructores tienen esta notación de super paréntesis y después los parámetros que correspondan, bien sea el constructor por defecto o sea otro. Y hay otra notación que vamos a ver en este mismo ejemplo. Voy a inventarme un nuevo método aquí, esto lo podríamos hacer en más casos pero para que tenga un poco de sentido. Voy a ponerme aquí un toString, recordad que el método toString lo podemos hacer en cualquier clase. Hasta ahora objeto de juego no tenía toString porque de hecho nunca voy a tener objetos de juego tal cual sino que voy a tener instancias de dos clases fijas. Pero como un objeto de juego tiene una X y una Y pues imaginaos que si hay un objeto de juego o si lo hubiera lo quiero representar con esta notación. Un paréntesis, el valor de la X, una coma, el valor de la Y y un paréntesis. Diréis ¿para qué me vale un método en una clase abstracta si no lo voy a utilizar? Bueno, porque lo puedo reutilizar desde sus clases hijas. Entonces nunca vayamos a llamar a esto porque tengamos una instancia de objeto juego porque de hecho no vamos a poder crear instancias en una clase abstracta. Pero si en pelota nos fijamos en su método toString, de hecho voy a hacer aquí que cuando construyamos cada pelota salga la pelota pantalla simplemente para ver que es lo que está ocurriendo. O sea, para que entendáis lo que vamos a hacer cuando ejecute mi juego van a aparecer todas las pelotas de mi juego aquí en consola. Y cada una de ellas con sus coordenadas y su color. Ahí está. Bueno, pues voy a hacer que esto simplemente es por probar qué es lo que va a ocurrir con el toString. Esto lo que está llamando es el método toString. O sea, de hecho aquí fijaos que cuando visualizas un objeto realmente lo que estás haciendo es llamando a su método toString. El método toString de pelota ya está codificado. Entonces para que veáis cómo se puede reutilizar código entre clases padre y clases hijas, fijaos en la siguiente idea. Yo cuando quiero visualizar o convertir en string una pelota, esto os suena. Lo que hago es paréntesis, x, y paréntesis. Y además saco más cosas. Pero este código ya lo tenemos en un objeto juego. Y esto en informática nos es útil muchas veces. No puedo reutilizar el código que ya tengo y en lugar de hacerlo dos veces llamar al método y utilizarlo. Sí. Pero en este caso fijaos en qué particularidad estamos. En el toString de la pelota haces una cosa que además tiene más connotaciones. Es decir, además de sacar sus coordenadas saco su radio y su color. Y en objeto de juego haces una cosa que obviamente como en objeto de juego solo tienes x y y. Pues lo haces solo con la x y la y. ¿Cómo lo puedes reutilizar? Con el segundo uso de la palabra super. Si aquí yo llamo a super punto tu string. Claro, si llamaras a tu string, aquí Java tendría un problema porque dices, o sea, estoy en el string de la pelota. ¿Qué hago? Me llamo a mí mismo. Esto lo veremos en programación 3 y nos dará bastante grita porque se llama recursividad. Pero no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es llamar al string del objeto de juego. ¿Pero cómo hago para llamar al string del objeto de juego? Pues no tengo manera si no es porque Java me da una sintaxis que es esta. ¿Qué hace esto? Llama al método tu string de la clase padre. ¿Para qué? Para poder reutilizar su código de manera que todo este código que tengo aquí, en lugar de hacer dos veces lo mismo, lo que hago es decir, bueno, ya lo tengo programado. Lo que tú me devuelvas, que obviamente va a ser paréntesis x, y paréntesis, lo concateno con lo que yo quiero adicionar. Esto se hace mucho cuando en herencia el comportamiento de un método reutiliza cosas que tenía el método de su clase padre, pero además hace más cosas. Como es este caso, lo que queremos hacer al visualizar una pelota es visualizar un objeto del objeto de juego, que básicamente son solo dos coordenadas en dos dimensiones y además un radio y un color. Si volvemos a ejecutar el juego de pelotas, vemos que sigue pasando lo mismo, siguen saliendo todas las pelotas. La razón por la que la coordenada es 0,0 es porque primero creábamos una pelota en la coordenada 0,0 y luego la movíamos a la coordenada definitiva, para aquel tema de ver que hubiera 25 pelotas y no coincidirán en coordenadas. Por eso salen todas en el 0,0, porque las estoy visualizando en el momento en el que se construyen. Si visualizáramos estas pelotas en otro momento, saldría otra coordenada. Pero a lo que viene esto, y voy a quitar de hecho ese println de ahí ahora mismo, es simplemente a ilustrar cómo funciona el super. Esto no se puede hacer, obviamente, solo en el toString, sino en cualquier método de Java de una clase hija. O sea, por resumir, cualquier método de una clase hija puede llamar, si lo necesita, al método correspondiente de la clase padre, o a cualquier otro método de la clase padre, simplemente indicando el super por delante. O sea, si yo cualquier método de mi clase padre, bien sea el de mi mismo nombre o el de otro nombre, me vale porque tiene código que yo necesito, lo indico poniendo por delante el super. Bien. Bien.